Es la hora de premiar a quienes hacen la música para los más chicos de la casa. Los que hacen la música para el futuro de este país. Es por eso que queremos presentar a continuación a Don Chazán Barrera, Washington Carrasco, Doctor Cifuentes y El Robot. Ellos son una banda de extraterrestres que la verdad han recorrido todo Chile. Incluso se presentaron en Lollapalooza con bastante éxito en su última edición. Fuerte el aplauso, son los Pluma Beats. Esta noche de Pulsar. Muy buenas noches, nosotros somos los Pluma Beats. Los chicos están haciendo una danza interpretativa, interplanetaria, ecléctica, para demostrar que están muy felices. Les voy a presentar a los nominados a la categoría Mejor Artista Infantil. Y los nominados son... Pulsar 2015. Mejor Artista Infantil. Cecilia Echenique, por el disco, Canciones de Cuna. Juan Antonio Purreira Sánchez, por el disco, Purreira. Martina Escalante, por el disco, Música Educativa. Víctor Arriagada, por el disco, Bienvenida a Diversidad. Volantil, por el disco, Voy a cantarte un cuento. Llegó el momento. Y el ganador es... Martina Escalante, por Música Educativa. Martina Escalante, por Música Educativa, en la categoría Mejor Artista Infantil. Así es. Entendemos que Martina está fuera de Santiago, no pudo llegar esta noche a la premiación. Así que viene un emisario, ¿no? O Martina está muy cambiada la última vez que te vi. Muchas gracias, no soy Martina. Martina Lamentale no pudo venir, ella está en la Serena. Pero ella está muy agradecida y muy honrada por este gran reconocimiento. Y quería aprovechar de presentar el proyecto que estábamos dando acá, que es Música Educativa. El cual está conformado por Julia Díaz, que es la gestora, la impulsora de este proyecto. El que le habla, Cristóbal Murillo, que es fonodiólogo y coach vocal de Martina. Y Juan José, que es el encargado de la música. Entonces nosotros tres estamos muy agradecidos por esto, por este premio. Nosotros queremos, más que nada, entregar un regalo especial de música hacia Chile. Un programa educativo que pueda brindar grandes aportes al proyecto, al programa curricular de la básica, en lo que apuntan estas canciones. Y bueno, estamos más que nada muy agradecidos, muy ansiosos y muy felices por esto. Muchas gracias, disculpen. Fuerte ese aplauso, quien viene a recibir el premio de Martina y que se lo lleva derechito a la cuarta región, derechito a la Serena, por este, el mejor aporte a la música infantil. Querido.